Llegan las vacaciones y huele el verano, la escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano, es como pasarlo increíble ¿Cómo esto? Pensar un puente, luchar con la mermia, subir la torre y ver por fuera Descubrir un ser que jamás existió, luchar monos en la bañera Sorte en practicar, crear nanorobots, procesos de Frankenstein, Rem Puedo encontrar a un país, pintar tu hermana, polias o poner Podrás tener muchas horas de vida, si una escuela tardará No busques más, pues Phineas y Ferb lo van a demostrar No busques más, pues Phineas y Ferb lo van a demostrar ¡Mamá! ¡Phineas y Ferb están haciendo los títulos! Llegan las vacaciones y huele el verano, la escuela se acerca terrible Y el problema que siempre parece cercano, es como pasarlo increíble ¿Cómo esto? Pensar un puente, luchar con la mermia, subir la torre y ver por fuera Descubrir un ser que jamás existió, luchar monos en la bañera Sorte en practicar, crear nanorobots, procesos de Frankenstein, Rem Aquí Puedo encontrar a un país, pintar tu hermana, polias o poner ¡Pineas! Podrás tener muchas horas de vida, si una escuela tardará ¡Vamos, Ferb! No busques más, pues Phineas y Ferb lo van a demostrar No busques más, pues Phineas y Ferb lo van a demostrar ¡Mamá! ¡Pineas y Ferb están haciendo los títulos! Mi interior, un chico ¡Fabuloso! Ahora contra la pared ¡Pero eso está bien! ¿Qué pasa ahora? Porque hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer Porque llegué a Ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff y recuperé la corona del rey Muy bien, ya te entendimos Así que sí, soy un chico y también soy un cislado y un sonso y un cabeza de chorlito ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo, soy... ¡Ey, cálmate! Soy... ¡Tranquilízate! ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! ¡Vamos, vamos, cacahuate! ¡Cacahuate, cacahuate! ¿Qué me dices, Ben? Si no quieres que me vea, nunca más me mire y digo no ¡No! ¡No te ríe! ¿Qué me dices, Ben? Tú me dices que soy chico, dime otra vez Yo te digo ya, por la bestia Si lo que quieres es sentirte como yo Así lo harás, chico, serás y muy feliz ¡Soy un cacahuate! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué?